Hice lo único que sabe hacer un ADC Flashear Porque los ADC son los únicos cabezas de alcornoque Que pueden ver morir a su equipo enfrente de ellos Y no dar un pinche básico O tirar una habilidad wey Porque se guardan el flash Pa' salvarse el culito El ADC no es consciente Que su labor es hacer daño por segundo ADC de hecho significa Attack Damage Carry Este cabrón es el que tiene que carrear la partida Lo tiene en el nombre wey Si me explico es como Es como este wey tiene que llevarte a la victoria Si sabes el tiene que cargar con el peso del equipo Y llevarla a la victoria Bueno si tu le preguntas a cualquier main ADC Que significa ser main ADC Seria algo como esto mira Oye wey sabes que significa ser ADC Atacar desde distancias cortas No a ver trata de nuevo Antes de culear No a ver otra vez Otra vez yo se que main ADC es real Pero a ver una tercera vez Ah ya se wey Atacar de cerquita Esa es la respuesta básica de cualquier ADC wey Porque los ADC es Lo único que les preocupa en la partida Ni siquiera es ganar wey Su única preocupación carnal Su única preocupación wey Es que no los vuelvan pinole wey Pinole es como Para los que no son de México Es como un polvito No es cocaína No es un polvito Que según esto No puedes chiflar mientras lo comes Nunca lo he confirmado Pero se supone que es así Pero bueno El ADC wey Lo único que le preocupa Es sobrevivir wey Es por eso que a cada rato Eso wey Cada rato tienen que estar tirando flash wey Dependen emocionalmente De tener el flash listo Porque si no lo tienes Es más Si tu eres una de Carrie Que esta viendo este video Estoy seguro Que tu mayor preocupación wey Es tener el flash wey Tienes el flash tatuado en la piel wey Vives para tenerlo Porque sin el no vives Literal wey Porque los ADCs Tienen muchos problemas wey Entre esos problemas están El que el mago le gana El tanque le gana El asesino le gana El peleador le gana wey O sea Todo el mundo esta listo Para romperle la cabeza al ADC El ADC wey Es ese clásico cabron wey Que esta en la partida De milagro wey No sabe ni como llego wey Ese wey Entro a la partida Y ahi esta Llegó un noviembre Y le gusto el ambiente wey Si sabes O sea llega tranquilo Listo para que todo campeón En la liga se lo coja Y no bonito wey No hay amor ahí Ese pedo es feo wey Feo 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 Mira un mago Le hace hechizos mágicos Y le salen las tripas Un asesino Le llega por la espalda Y lo apuñala wey Un tanque wey Por alguna extraña razón Le avienta una piedra Y se muere wey Y un peleador Tiene las suficientes habilidades Como para llegar a melee de el Ponerle unos puñetazos En la cara wey Culpa del ADC Por no aguantar Tres mal fights encima wey Pareciera ser wey Que el rol de ADC Está especialmente diseñado Para personas deprimidas wey Porque los ADC Ya están llegando a la partida Y ya se están muriendo wey Si sabes Esos vatos Neta por algo existen Las líneas de ayuda wey Anti Sabes Anti Anti Como decir esto Sin que me desmoneticen el video Anti Muerte precipitada Y a propósito Si sabes Los ADC Tienen que estar muy deprimidos Para jugar su posición Porque es la posición Más aburrida del juego wey Nadie se ha fijado en ese pedo Los ADC Siempre hacen los mismos Siempre wey Llegan Farmean Y se los cogen Ese es su ciclo de la vida wey Llegar Disquefarmear wey Porque luego aparte Te toca cada cabrón wey Tú estás de soporte Porque yo soy más de soporte Y nomás lo estás viendo Al hijo de su puta madre Ya fallaste como 4 minions No mames Y no es como que haya nadie Nomás estoy yo wey Te estoy poniendo nervioso wey Eres como esa gente Que no puede mear wey Al mismo tiempo Que la están viendo wey Aunque es normal ¿No? O sea ¿A quién le gustaría mear Mientras te ven wey? O sea No sé wey A mí me desconcentraría Ese pedo El ADC wey Vive ese ciclo de vida deprimente Porque normalmente Y se supone Que su rango Tiene que ayudarlo A sobrevivir ¿Sí sabes? Porque él pega de lejitos Realmente ADC Se tendría que llamar Atac ADL wey Pero por problemas de copyright No pudo wey Ah no eso es de HS Pendejo wey No va 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 Tendría que llamarse ADL Para que entendieran Que es atacar de lejitos No atacar de cerquita Si ya dije dos veces Ese chiste Pero se me hace muy cagado Perdón Porque se supone Que tienen que aprovechar Su rango wey Para que los otros cabrones No lleguen y los men Pero pareciera que al ADC Le gusta wey ¿Sí sabes? Como que le mama Ese pedo le excita ¿Sabes? Como que le prende las tetillas Porque ahí va wey Y camina hacia adelante wey Hay gente que juega Es real wey Y lanza la E hacia adelante Es como de Ay si Ay no por favor No me vayan a matar wey ¿Sabes? Es como que a huevo Como que van con el culo abierto A veces sabes Como ya te sabes ese chiste Que si avientas una piedra En Guadalajara La agarra A ver a ver Voy a explicar el contexto Se supone que en Guadalajara En Guadalajara Se supone que hay muchos gays ¿Vale? Se supone Y si wey Yo tengo el número de varios Este Pero se supone El chiste dice wey Que si te avientas una piedra wey Le pegas un gay Yo creo que a lo mejor Lo agarran con la cola Como yo wey Una habilidad Para agarrar cosas con el culo Impresionante Una vez wey Otra vez ya estoy disociando Pero bueno Una vez wey Te juro por mi vida wey Te lo prometo wey Que levanté una bolsa wey Con solamente la fuerza de mi ano Llevaba ya las típicas bolsitas Y aparte iba con las nalguitas Bien apretadas Y vámonos Y ahí traía una bolsita wey Bien vergas ese pedo Me sentí bien logrado Yo creo Yo creo que es así Como se siente un AD Carry Cuando gana una partida wey Como llevar una bolsa en el culo Pero existen dos ADCs Existen dos tipos de ADC En el juego Que son el ADC patético Que se queja de todo Vale Que literalmente le hizo un monólogo entero Que es el típico ADC Que se queja porque le roban el farm Que se queja porque no lo ganqué el jungla Que se la vive quejándole De que su support es un pendejo Aunque realmente no Sabes Es el siempre el que está dando las nachas wey Sabes no O sea Está ese tipo de ADC Pero también existe otro wey Existe el tipo heroico El que diario trae el OTS De Boku no Hero Academia wey No confundirse con Boku no Pico Por favor no lo busquen Eh Que diario trae el OTS De Boku no Hero De tiquiriquiriquiriquin Tiquiriquiriquin Y en su cabeza Mientras está en la línea Es como de Voy a farmear este minion Y después que lo farmeé Voy a morder esta patata Y autoatacaré a ese otro minion Y después de que lo autoataque Lo voy a perder Porque es el cañón Y yo solo sé perder los cañones Sabes Lo dice como muy motivado wey Ya sabes Tú nomás lo ves ahí wey Traijardeando de la vida wey Porque el ADC es como un bebé wey Es un bebé que todos tienen que cuidar Porque repito Se supone wey Que es el que te va a llevar a la victoria wey Pero Pero el problema wey Es que la mayoría de los ADC Los crías wey Los cuidas wey Los haces crecer wey Y te crecieron tontitos wey Si sabes O sea Como que dejan la escuela Terminan trabajando Vendiendo bonais wey Si sabes O invirtiendo en dos aplicaciones Bien sencillas wey Se empelotan con el copel wey Sacan 20 mil pesos Porque le creyeron a un pendejo en internet wey De que si descargaban dos aplicaciones Si invertían 20 mil pesos Iban a ser millonarios Como un tal Carlos Vallarta wey Otro pedo Pero así Tú lo haces crecer wey Y te crece tontito wey Ya nomás lo ves en juego tardío Y lo ves y dices No mames Pasé los últimos 30 minutos Fedeando a este cabrón Para que la Yumi lo mate wey No mames Le pegó una Q Y luego la R Y lo mandó a chingar a su madre wey Porque me parece muy injusto Que los ADCs Tengan que gastar dinero En comprar daño Y todos los demás O sea Todos los demás Pueden gastar su dinero En resistencias Y objetos que dan vida Y ataque y tal wey Y al final del día El único que se muere Es el AD Carry wey Ese wey Lo tienes que estar cuidando Espérate pendejo ¿Dónde vas? Eh eh Te estoy viendo colero Eh No te muevas Parece que lo tienes que traer Como con correa Al hijo de la chingada Para que no se te vaya wey Porque si se te va wey Ya sabes Que se lo cargó la chingada wey Sabes Es como un pollito de colores Sabes que no va a vivir Mucho tiempo wey Yo tenía un pollito de colores Que se llamaba Panchito Panchito vivió La enorme cantidad De dos días Bueno Panchito sobrevivió Más que el ADC Que soporté En la última partida Nomás con eso Te digo todo wey Porque realmente wey La vida del AD Carry Es muy fea cabrón Es muy fea Pero al final del día wey Por muy fea que sea Los AD Carry son una Son unos malagradecidos De mierda wey Porque el ADC Normalmente no se queja Tanto del jungla Si sabes Como que chill out Entre el jungla y el El se la pasa quejándose De dos cabrones El soporte y el medio wey El soporte para el AD Carry Es un pendejo wey Porque nunca le puede leer la mente Si sabes O sea es como Es como tu pareja Que se enojó Porque no hiciste Lo que ella quería que hiciera Pero nunca te lo dijo Si sabes Nunca te dijo Eh wey Quiero que vayas por las tortillas Solamente se enojó Porque no fuiste por las tortillas wey Pero nunca te lo dijo wey Lo mismo El ADC se emputa con el soporte Porque el soporte no entra Pero nunca le dice wey Si sabes como que Mágicamente el cree Que si lo piensa muy fuerte Así de piensa cabeza Piensa Sabes así cabrón Le va a llegar la onda satelital Al otro pendejo Que vive a la mejor En pendejo Honduras wey O sea Pendejo es una Es una onomatopeya Nada en contra de Honduras Tiene una gran economía No mami Está bien verga Dato curioso Son los únicos que han crecido Económicamente Son bien vergas esos wey Pero bueno Volviendo En pendejo Honduras wey Y está ahí wey Y le va a llegar El mensajito ahí Por telepatía Como el amor wey Porque si sabías Que se puede hacer El amor por telepatía O por Snapchat Volviendo con el Ya inventaron wey Hasta Para tener sexo online wey Sabes Es como No por No a ver Espérate Espérate Esto es solo información Culeras No es que yo O sea Ya me atoré yo solo Me siento de carne En este momento O sea Es un dildillo Tú lo mueves wey Y se conecta el wifi Y está chido wey Cómpralo Ahí les dejo el link De Amazon Si Volviendo a que La vida de la ADS Es muy fea Es Tú imagínate wey Tener que vivir Cada partida Como si fuera la última wey Porque los ADCarris wey Son los que Estadísticamente Más desinstalan el juego wey Según Reddit wey Son la gente que más Desinstalan el juego Porque se la viven enojados wey Son los weyes más flamers Son los más enojados Y como no wey Si no mames Todo lo mata wey Un soporte Se lo chinga Un tanque Se lo chinga wey Pero los ADCarris Viven enojados Porque el medio Les quita farmeo Viven enojados Porque el soporte No hace Lo que ellos creen Que deben hacer wey Pero aparte de todo eso Lo que los ADCarris No se dan cuenta Que tienen que hacer Momento dramático Es que si ellos Dieran un pendejo básico En esa teamfight Wey Esa teamfight heroica Que todo fue perfecto Tu Oriana Metió la R El malfight Les brincó encima La Soraka Los está curando Y cuando Por fin La misfortuna De ser de tu equipo Es su momento De brillar Ni siquiera Tiene que dar Un autoataque Cabrón Tiene que picarle Una pinche tecla Wey Tiene que chuparse El dedo Y picarle A la letra R Para activar Su habilidad definitiva Y hacer daño En área Ni siquiera Tiene que quitear Wey Déjate tú Que ese cabrón No está teniendo Que autoatacar No tiene que moverse No tiene que desarrollar Mecánicas Tiene que apretarle Una tecla Que abarca un área Como así wey En conito Para el frente Y el hijo De la reverenda Verga No quiere La tira wey Ya cuando se acabó El cese wey Se acabó el combo Y todavía se queja Tiene el derecho A quejarse De porque no tiraron Las cosas a tiempo La mayoría De los adcarris Son un espécimen raro Se la viven Quejándose Se la viven Siendo irresponsables Wey Porque no se responsabilizan Por lo que se supone Que tienen que hacer Culpan a todos De todo lo malo Que les sucede Son como un político Mexicano Más o menos Pero sabes Que es lo más Patético De todo wey Que el día Que quiten el flash Nos quedamos Sin adcarris Hace el chiste Otra vez Del flash Que me da mucha risa Wey Porque Porque los vamos A recordar wey Por tres cuestiones wey Por quejarse mucho Por flamear mucho Y por irse a fk wey Porque cuando el adcarris Wey No tiene la opción De tirar el flash Su única opción Es irse a fk Porque pensaron Que adc Significaba A desconectarse Que es lo más Que es lo más Que es lo más Que es lo más